Bueno, empezamos con nuestra última charla de la mañana. Bueno, a mí es un gusto presentar Osvaldo Mata Gutiérrez. Él estudió en la Universidad de Guadalajara, después hizo una maestría en CIMAT y se doctoró en el Instituto de Matemáticas Morelia, que ahora es el CCM. Después hizo un postdoctoral en CIMAT y regresó a Guadalajara, entonces cumplió el ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores, como siempre, en particular a César y muy en especial a Ana, que fue la que al final habló conmigo y me convenció que tenía que estar aquí y creo que no se equivocó. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, el día de hoy, yo creo que nos pasó a muchos de los expositores. Teníamos alguna idea cuando enviamos nuestra charla y después nos recordaron que efectivamente el público pues era general y teníamos que hablar para un público general. Entonces, modifiqué un poco, en realidad no mucho, nada importante, tomando en consideración ciertas cosas, pero igual el título es el mismo, la idea es básicamente la misma, el porcentaje de los contenidos cambió un poco simplemente. Entonces, yo les quiero hablar sobre la geometría de espacio del espacio módulo y de haces vectoriales definidos sobre una curva algebraica. Entonces, dado que no todos somos especialistas en geometría algebraica y tal vez tampoco en espacios móduli, mi primera parte de la charla la quiero dedicar para explicar con un ejemplo súper simple. Una disculpa si ya lo has escuchado algunas veces de mí, pero en realidad yo lo he pensado y es el ejemplo más simple que he encontrado, para explicarte qué es un espacio módulo y después quiero platicar un poco de qué es un as vectorial y la última parte es qué trabajo estoy haciendo yo sobre estos espacios móduli. Entonces, la primera parte es cómo es usual, son matemáticas, y no solo matemáticas, en la vida diaria, pues parte de lo que hacemos como seres humanos es clasificar cosas. Siempre queremos contar cuántos objetos hay, de qué, cómo son, cuántos son. Entonces, básicamente, las primeras preguntas que uno se haría en las civilizaciones, cuántas plantas hay, cuántos animales hay, la misma naturaleza es una clasificación de objetos, o de personas o de animales. Y nosotros como matemáticos tomamos algún objeto geométrico, o nuestro objeto de interés, y volvemos a hacer una clasificación de estos. Entonces, ¿cómo los clasificamos o por qué los clasificamos? Pues eso depende del interés que nosotros tengamos en cierto objeto. Obviamente, las características que a mí me interesan, a lo mejor no son las características que te interesan a ti, pero siempre hay algo que para nosotros los hace diferentes o los hace iguales o equivalentes. Y entonces los clasificamos y los clasificamos y los volvemos a clasificar y alguien encuentra clasificación diferente al mismo objeto. Pero en general, o de manera natural, las diferencias entre los objetos son propiedades discretas. Por ejemplo, hace un momento puse una lámina y entonces yo tomaba un objeto geométrico y contaba su número de lados, y eso es, al final de cuentas, una característica discreta. Pero ahí nos hace una pregunta. ¿Qué pasa si estos valores que los hace diferentes en realidad no son discretos, sino que son continuos? ¿Cómo puedo hacer yo, cómo puedo clasificar esos objetos cuando las diferencias podrían ser mínimas? Y entonces una manera de clasificar colores, por ejemplo, si yo lo quiero hacer de manera discreta, pues yo sí me voy al painting. Perdón. Y uno puede ahí poner tus colores favoritos, o los más usados, y haces tu clasificación discreta. Sin embargo, si yo quiero pensar en una clasificación continua, pues estaría pensando en la clasificación de la derecha. Y entonces uno se hace preguntas, ah, mira, resulta ser que el rojo está cerca del amarillo o del verde, entonces sus propiedades no deben de ser tan diferentes. Lo que los hace iguales o lo que los hace diferentes, pues tiene una cierta proximidad, ¿no? Una cierta continuidad. Y entonces yo puedo pasar de un color al otro de manera continua. Y entonces ese objeto que en algún momento me clasifica es colores, pues empiezas a pensar, ¿y cuántos colores tengo? ¿No? Y entonces ahí veo un cuadrito y digo, pues no los puedo contar, tal vez, pero sí sé que tengo algo de dimensión 2 y eso como matemático me dice mucho. ¿No? Y luego ya después uno ve la barra de la izquierda y dice, no, espera, tenés dimensión 2, es dimensión 3. ¿No? Porque también, perdón, porque también puedo modificar esta otra parte de acá. Y entonces esa es básicamente la idea de clasificar objetos. Si yo encuentro un espacio como el de la derecha, donde pueda meter mis objetos de interés, y luego me pregunto, ¿cómo es ese espacio? Pues yo espero que ese espacio me grite o me diga con qué propiedades tienen mis objetos. ¿No? Es básicamente, digamos que esta es mi primera aproximación de clasificar objetos. ¿No? Y entonces yo me pregunto si siempre puedo clasificar objetos de manera continua, como matemático. Y entonces me topo con mi primer ejemplo que tal vez todo el mundo ya conoce. ¿Sí? El primer ejemplo es clasificar rectas. Y entonces uno sabe que tiene un espacio, que se llama el espacio proyectivo, que se obtiene de considerar un campo, quitar el origen, una cierta relación de equivalencia. Y eso al final de cuentas, perdón, debe ser F2, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiero proyectilizar. Y entonces uno se da cuenta que este espacio me clasifica, pues rectas por el origen, ¿no? En particular si estoy en R2, pues entonces tengo las rectas en el plano por el origen. Y lo interesante es que este espacio, pues es un objeto bonito como geometra algebraico, como topólogo, porque tiene estructura topológica, o tiene estructura de variedad algebraica. Y entonces me van a hacer la misma pregunta. Sobre mis rectas, ¿qué me dice el espacio que los clasifica? ¿No? Y entonces, bueno, al menos me dice que es algo de dimensión 1, entonces ya no hay tantos como los colores, pero, ¿no? Además también me dice que si estoy en un punto en el proyectivo y me muevo un poco, entonces me hace diferencia entre las rectas. Y entonces, esa es una manera de clasificar rectas en algún sentido. Y entonces la primera pregunta que surge es, ¿cuántas rectas tengo? ¿No? Eso ya está, digamos que la respuesta sería vagamente, pues tantos como puntos en el espacio proyectivo. ¿No? Pero también tengo, puedo cambiar a otros objetos. Y entonces, por ejemplo, me pregunto si yo tengo una colección de objetos que quiero clasificar, pues me gustaría encontrar un objeto que los clasifique. Que punto a punto, cada punto de mi espacio clasificante, me determine un único objeto que quiero estudiar. Que haya una biyección entre los objetos. Es decir, quiero encontrar un objeto que de alguna manera, con un objeto geométrico, una variedad, un espacio topológico, que de cierta manera contenga todos los objetos que quiero estudiar o clasificar. ¿No? Obviamente que si yo tengo dos puntos en mi variedad, como en este caso, tan simple, pues esos dos puntos correspondan a dos objetos distintos. Si yo tengo dos puntos distintos, corresponden a dos objetos distintos. Si yo tengo el mismo punto o dos objetos similares, entonces que esos corresponden al mismo punto. ¿No? Que haya una biyección entre los puntos de mi variedad y los objetos que quiero clasificar, que no se repitan. Y obviamente que ese conjunto, o ese espacio clasificante, tenga una propiedad bonita. Si yo soy topólogo, me interesaría que fuera un espacio topológico. Si yo hago geometría diferencial, pues me gustaría que fuera una variedad diferenciable. En mi caso me interesa que sea una variedad algebraica. ¿No? Un ejemplo más serio, más interesante, de espacios clasificantes, es el estudio de los triángulos en el plano. ¿No? Imaginen que ahora yo estoy interesado en estudiar cuántos triángulos en el plano existen. ¿No? Y voy a determinar, voy a determinar que, creo que tengo que bajar el otro, ¿no? Voy a determinar que dos triángulos son equivalentes. Si puedo llevar uno en el otro, dos triángulos en el plano son equivalentes. Si puedo llevar uno en el otro bajo una traslación, bajo una rotación, o bajo una reflexión. ¿No? Entonces, mi problema es estudiar los triángulos en el plano. Si yo tengo un triángulo aquí, y tengo otro triángulo acá. Y bajo una traslación, o reflexión, o rotación, puedo llevar uno en el otro. Entonces digo que esos dos triángulos son equivalentes. No hay diferencia entre ellos. Y entonces, la pregunta está abierta. ¿Qué, cuántos triángulos en el plano tengo? ¿Puedo encontrar un espacio que los clasifique de alguna manera? La respuesta es relativamente sencilla. Uno puede construir este espacio. Ah, por cuestiones técnicas y de facilidad al momento de dibujar, voy a considerar triángulos donde el lado más grande sea de longitud 1. Por cuestiones de dibujo, nada más, ¿no? Y entonces, si el lado más grande es de longitud 1, siempre puedo llevar el triángulo a que tenga un vértice en el origen, y que el lado más grande coincida con el eje de las X. Y entonces, siempre el lado más grande de todos los triángulos va a estar sobre este intervalo. Obviamente, si yo dibujo el segmento de radio 1, entonces, cualquier punto en esta región puede determinar un triángulo. ¿Cierto? Si yo me paso de esta región, ya no estoy en los triángulos. ¿Sí? Y si tengo otro punto por acá, pues también tengo un triángulo que ya no corresponde al lado máximo 1. Entonces, tengo que acotar mi región, hablando más o menos de ese estilo. Y es difícil ver que todos los triángulos están representados en esta región. ¿Qué quiere decir representados? Que si yo tomo un punto, puedo determinar de manera única un triángulo. ¿Sí? Este... Y... Este... Si tomo dos puntos diferentes, corresponden a dos triángulos diferentes. Entonces, esta región, pues es mi primer ejemplo de un espacio de clasificación, un espacio que clasifica. Ahora, Ana ya se está preguntando, oye, pero ¿qué pasa? ¿Hay puntos repetidos? Sí. Lo que pasa es... Entonces, estoy... Quise dibujarlo así, por la razón. Bueno, resulta ser que si... Yo puedo decir, oye, reflexiones yo no quiero. ¿No? Entonces, para mí, esta y este punto corresponderían a triángulos diferentes. ¿Cierto? Si las admito, efectivamente, Ana, tengo que quitar una parte de mi región, lo cual voy a hacer justo en este momento, y consideraré solamente esta parte. Porque estoy pensando también que son equivalentes bajo reflexiones. Y entonces, este espacio clasificante es increíble. ¿Por qué? Porque te da muchísima información de los objetos tan simples como son los triángulos. Y la información es la siguiente. Pregúntate, ¿dónde están ubicados los triángulos isósceles? Están bien acomodados. ¿Ya los viste? ¿Dónde están los triángulos rectángulos? Están bien acomodaditos. ¿Ya los viste? Está abierta, está abierta, ¿no? Triángulos degenerados, también los admito. ¿Dónde están representados? ¿No? Entonces, para no dejar el misterio abierto, yo sé que todo el mundo en contra de los isósceles están ubicados. Tengo un triángulo en esta parte. Los triángulos degenerados están ubicados en esta parte. Ojo, también tengo isósceles de este lado. Y justo en el pico, tiene un triángulo muy particular, ¿no? Es el triángulo que tiene sus tres lados iguales, el equilátero del lado uno. Y créanme, no es casualidad que los isósceles estén en las orillas. Eso es precisamente lo interesante de este espacio de clasificación. Están bien ordenados. Si yo me muevo poquito, es decir, si yo estoy parado en un punto y solo me muevo un poco, mi triángulo solo cambia un poco. Si yo me muevo a lo largo de una trayectoria continua, estoy deformando mi triángulo de manera continua. Y resulta ser que los triángulos que tienen automorfismos, es decir, que los puedo reflejar y obtener el mismo triángulo, o que los puedo rotar y obtener el mismo triángulo, están en las orillas, ¿no? Y el que está en el pico es el peor de todos en el sentido de que tiene más automorfismos que los demás. Y entonces, eso en alguna manera me dice, este espacio clasificante me está dando información de mis objetos. Y en el caso de estar aquí, por ejemplo, estoy pensando así muy vagamente. Si yo pensaba en geometría diferencial, ese punto es un punto difícil, entonces tendría que quitarlo, ¿no? De alguna manera. Pero ¿por qué es difícil? Entonces, uno empieza a trabajar. Si soy topólogo, me pregunto por las propiedades topológicas de ese objeto y qué me puede decir de mis triángulos. Si yo hago geometría algebraica, me pregunto por las propiedades algebraicas de ese objeto y qué me dice de mis triángulos. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es entonces la idea de lo que uno quisiera hacer siempre. Obtener un espacio de clasificación y que este espacio te arrojara información de tus objetos iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, la dimensión es, creo, la pregunta que inicialmente uno se hacía y pues ya se da una idea de cuántos triángulos en el plano tengo. ¿Cierto? Y entonces, bueno, pues básicamente estas preguntas, lo que acabo de decir, qué información me ofrece mi espacio clasificante. Pero no quiero quedarme solo en que clasifique, ¿no? Porque resulta ser que en geometría algebraica hay una noción de poder deformar objetos o de deformaciones. Y entonces esta noción de deformación yo la puedo pensar como mover de manera continua en objeto. Y eso también lo quiero ver aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿quién fue el primero que habló de este tipo de objetos? Pues, bueno, fue Riemann en el año 1857 y la idea para él era clasificar superficies de Riemann. Bien, como aquí lo hice, para los triángulos yo tuve que fijar un lado por cuestiones de facilidad. Bueno, digamos que en este ejemplo, ese para mí es lo que voy a nombrar invariante. Ese no va a cambiar, todos los triángulos básicamente van a tener ese invariante, pero quiero ver con ese invariante qué los hace diferentes, ¿no? Y en el caso de superficies de Riemann, pues era el género, ¿no? Y entonces, lo que él hace es, no se queda aquí y dice, no, yo necesito introducir el concepto de familia. ¿Qué es una familia? Pues no es sino de qué maneras puedo deformar yo un objeto, de qué maneras continuas puedo deformar un objeto. Y si esa información de deformar también está completamente caracterizada en este espacio clasificante, ¿no? Esa es básicamente la idea detrás de lo que es una familia. Y entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo planteo mi problema? Bueno, pues para plantear el problema, yo necesito, primero que nada, una conexión de objetos y necesito encontrar un espacio que tenga clasificados mis objetos y que tenga clasificada esta información de cómo voy cambiando mis objetos. Una observación sería, si yo encontrara un espacio que clasifique, en este caso, digamos, los triángulos, si ese espacio fuera disconexo, me diría que no, si yo estoy parado en un punto, no puedo viajar de manera continua, no puedo deformar de manera continua un objeto hacia la otra componente conexa. Entonces, también, ese tipo de información, uno la busca aquí, ¿no? Y entonces, bueno, es precisamente lo que yo quiero ver. ¿Cómo ver las familias en los triángulos? ¿No? Por ejemplo, vas a suponer que ya te di la definición de familia. La definición de familia no es realmente difícil, pero tú puedes imaginar que si tienes una recta, puedes parar sobre esa recta una colección de triángulos. Y yo tengo, en este caso, dos colecciones de triángulos que no son muy diferentes entre sí. Solo hay una pequeña diferencia. Resulta ser que en la primera parte de esta familia, yo llego al triángulo equilátero, que supuestamente es este. Y, de igual manera, este triángulo corresponde a este, son exactamente el mismo, son exactamente el mismo, llego al triángulo equilátero, pero, de alguna manera, me regreso, en este caso, me regreso al mismo triángulo inicial, y en este caso sigo de largo. ¿Qué familias estoy considerando aquí? Bueno, voy a, eh, tengo dibujada la región. Bueno, en la primera familia, estoy pensando en esta, en esta región. Estoy pensando en la región de triángulos. Digamos que estoy parado aquí. Ese es el triángulo justo del medio. Y entonces estoy pensando en una trayectoria más o menos de este estilo. Este punto corresponde a mi primer triángulo, y entonces voy modificando, voy modificando, voy modificando, y llego a este punto, que es el punto intermedio de la familia, ¿no? Entonces, no es equilátero, es isósceles. Y luego, me paso de largo, y me paso en otro punto, que, como bien Ana lo observó, estos dos en realidad son el mismo triángulo, ¿no? Porque esa familia correspondería a una trayectoria más o menos de ese estilo. La otra familia, ¿no? La otra familia hace lo siguiente. Está parada, aquí, y luego llega a este punto, donde está el triángulo de isósceles, y se regresa, ¿no? Bueno, básicamente, entonces, en mi región, sería como estar parada aquí, viajar a ese punto y regresar. Si te fijas, las dos familias, pues son distintas, de cierta manera. No son dos familias iguales. Hay algo que los hace diferente. Pero si yo quiero ver esa información aquí, y solo me restrinco en esta parte, estoy viendo la misma información, que es esta trayectoria. Y entonces, en ese caso, estoy diciendo que este espacio clasificante no garantiza que dos familias diferentes correspondan a dos regiones diferentes. Es decir, no me caracteriza bien las familias. Sí los objetos, sí están en biyección, pero hay dos familias distintas que corresponden, digamos, a la misma trayectoria o a la misma región. Y eso no me gusta. Y entonces me pregunto, ¿quién es el malo aquí? ¿Quién es el que permite que estas cosas sucedan? Y resulta ser que es el triángulo isósceles. Porque si yo partiera a mi familia por la mitad, en realidad lo que los hace diferentes es que en algún momento reflejé el triángulo isósceles y volví a pegar. Y eso es lo que los hace diferentes uno de otro. Y entonces resulta ser, como Brotendig lo observó, que cuando uno quiere clasificar objetos, los automorfismos de los objetos son el problema. Y entonces no quiero objetos con automorfismos. No me gustan. No me gustan porque en este sentido se comportan mal. ¿No? Y entonces, primero, ¿qué entiende entonces como un problema de clasificación? ¿Un problema módulo? Pues vamos poniendo las cosas claras. Entiende una colección de objetos, una relación de equivalencia entre los objetos, tal como me dicen los triángulos, un concepto de familia, una relación de equivalencia entre familias, de tal manera que una familia parametrizada por un punto, en realidad sea un objeto, y que la relación de equivalencia de familias, cuando sean familias parametrizadas por un punto, corresponde a la relación de equivalencia entre los objetos. O sea, que de alguna manera esto generalice lo que tenga en el punto número uno y en el punto número dos. Y entonces, ¿qué es la solución a un problema módulo? Bueno, pues encontrar un espacio clasificante que codifique todos los objetos y que codifique todas las familias. Y, en este caso, este no es un buen espacio de clasificación, ¿no? Pero entonces uno dice, ah, bueno, lo puedo definir en dos. Tengo una solución, cuando tengo objetos solamente, cuando me clasifica bien los objetos, entonces en ese caso le voy a decir un módulo y grueso. Es decir, si se porta bien los objetos y nada más. Pero si además se porta bien en familias, entonces le voy a llamar módulo y fino. Esa es como la diferencia, ¿no? Si me clasifica los objetos, módulo y grueso. Si hace los dos objetos familiares, le llamo módulo y fino. ¿No? Un ejemplo, que no voy a explicar para nada cómo es que se construye, es que resulta ser, si yo tengo una variedad proyectiva, una pregunta sería, a ver, vamos a jugar. Considero todas las subvariedades de esa variedad. Yo ahora las quiero clasificar. ¿Cuántas subvariedades tiene? ¿Habrá un objeto que las clasifique? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación de equivalencia? ¿Qué significa una familia? Etcétera. Bueno, resulta ser que Grotendick lo construye y le llama al esquema de Hilbert. Si tú consideras una variedad, pues hay un espacio módulo y que es fino, es decir, que también trabaja bien en familias y que te clasifica todas las subvariedades. ¿Sí? Este ejemplo lo pongo porque en algún momento lo voy a mencionar. Pero entonces, lo que quiero hasta esta parte de la plática es que tú te quedes en la mente. Si él dice espacio módulo y entonces, me pregunto, ¿quiénes son los objetos? Ah, perfecto. Es esto. Entonces, tiene un espacio donde los objetos están bien colocados ahí. Si me dice grueso, entonces solo están bien colocados los objetos. Si me dice fino, entonces además las familias están bien ubicadas. Ese es el concepto con el que quiero cerrar hasta aquí. Y lo que estoy diciendo es que para su variedad es si hay un módulo fino. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Pues bueno, como ya lo vimos, no siempre va a haber un módulo fino, ¿cierto? Y entonces, uno se pregunta, ¿qué condiciones necesito para poder construir un módulo y para obtener un módulo? ¿Quiénes son los malos? Bueno, pues como ya lo dije, no nos gustan los objetos con automorfismos. Entonces, eso es la parte mala, ¿no? Si yo tengo objetos con automorfismos y los quiero clasificar, ya voy a empezar con problemas. Y entonces uno dice, ¿y cómo? Entonces trato de resolver un problema de clasificación, un problema en módulo. Y entonces hay dos caminos. Uno, dado por Munfo, y él dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues si el problema son los objetos con automorfismos, quítalos. Y solo clasifica los objetos que no tengan automorfismos. ¿No? Y yo te indigno, no, 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 espérate. Si hay una manera, una manera, claro, es camino más abstracto, un poco más spin-off para los vilos, pero si hay una manera. Y la idea es genial. La idea es, considera todas las familias de objetos, todas. ¿No? Y entonces eso construye una categoría, lo que sea que eso sea. Y a eso le voy a dar una topología y entonces ya tengo un espacio topológico. Y ese va a ser tu espacio clasificante. Entonces la idea de Grotting es, si todos no trabajan bien, entonces yo le construyo a ese total una estructura donde yo pueda seguir haciendo topología o geometría algebraica. Esa es básicamente la segunda parte. Entonces yo ahorita me quiero entretener un poquito a la primera. ¿Qué significa de eliminar esos objetos con simetrías? Bueno, lo que pasa es que Lundford, cuando decía el tutorial de invariantes geométricos estaba pensando en lo siguiente. Yo estoy pensando en una relación de equivalencia en mis objetos, pero que esa relación de equivalencia venga dada por un grupo algebraico. Justo como decía Cantarero el día de ayer, ¿no? Yo tengo una acción del grupo trabajando sobre una variedad y esa acción del grupo en realidad es mi relación de equivalencia entre los objetos. Y entonces la pregunta básica, prometo que ya me voy a aceptar esto, la pregunta básica es si yo tengo un objeto clasificante, disculpe, ok, entonces hay que detenerlo. Si yo tengo un espacio en el que tengo todos mis objetos y entonces quiero establecer mi relación de equivalencia dada por una acción del grupo, entonces el espacio que nos clasifica pues no es sino el espacio cociente. Ahora esto siempre trabaja bien con el espacio topológico pero no con la variedad algebraica. Y entonces lo que hace el minforo es dice ¿qué condiciones debo dar yo sobre mi relación de equivalencia? Es decir, sobre la acción del grupo para que este espacio cociente siempre sea ¿vá a dejar que se suba? Siempre sea una variedad algebraica proyectiva. Y esto es básicamente lo que él hace. ¿No? Él dice mira, yo voy a dividir los objetos en tres. Y bueno, que ya se fue Javier porque debo confesar que este pedacito de la vámina se lo rodea. ¿Sí? Entonces, yo divido mis objetos en tres. Los buenos, los no tan buenos y los malos. ¿No? Los buenos son básicamente los que no tienen automorfismos, los no tan buenos son, los puedo controlar los automorfismos de alguna manera y los malos no tienen cabezas. Pero en realidad la palabra la palabra que usa son estables, semiestables e inestables. Y él con la acción del grupo decide cuáles son los objetos estables, inestables y semiestables en términos de la órbita de la acción y de cómo es, de cómo son las órbitas, ¿no? De la geometría de las órbitas. No voy a decir aquí más, es simplemente que tengo estos tres objetos y si yo tengo solo estables entonces esto va a funcionar bien, el espacio de clasificación es decir, este cuando me restrinjo solo a los estables sí va a ser un espacio de modulo fino en general cuando me restrinjo a los semiestables este va a ser un espacio de modulo ingreso entonces eso es lo que más en esta teoría ¿sí? bien y entonces aquí entro en la segunda mitad ¿qué hago yo? bueno parte del trabajo que se hace en la tesis cuando fui estudiante fue estudiar ciertos objetos llamados haces vectoriales ¿sí? los haces vectoriales no son más que una familia de espacios vectoriales o en términos topológicos este una fibración localmente trivial ¿sí? entonces ¿qué estoy pensando por una haces vectorial? tengo ah voy a llamarle Tengo una curva algebraica y tengo una fibración tal que para cada punto x en x yo me fijo en la fibra que denoto como x y este es un espacio vectorial más aún para cada punto x en x existe una vecindad del punto x tal que cuando yo me fijo en la imagen inversa de esta vecindad esto se usa un espacio vectorial digamos sobre los complejos ¿no? sobre los complejos de dimensión n cruz la vecindad esto en este segundo punto es lo que yo me digo con que es localmente trivial obviamente de alguna manera Gerardo mencionó que hay unas funciones de transición ahí lo mismo va a pasar aquí las funciones de transición son de alguna manera transformaciones lineales el chiste es que si es la primera vez que ves este objeto tú puedes pensar en que los haces vectoriales son familias de espacios vectoriales localmente triviales y entonces en familias de espacios vectoriales uno puede empezar a hacer algebra lineal entonces uno dice si yo tengo un haz vectorial pues puedo hablar de suma de haces vectoriales puedo hablar del producto tensional puedo hablar del producto wedge y de muchas otras cosas más entonces empieza uno a trabajar con estos objetos y entonces uno se pregunta ok ya tengo mis objetos que son haces vectoriales puedo clasificarlos bueno en realidad esta respuesta de si se pueden clasificar se hizo de varias formas pero por ejemplo Ramana este no en su acto la teoría de invariantes geométricos pues establece quienes son los estables quienes son los no estables y los caracteriza de una manera muy simple y él dice mira es cierto que con acciones de tripo puedes decir quienes son los buenos y los malos y los peores pero en términos de dos invariantes muy sencillos también lo puedo decir estos invariantes no son más que si yo por cada punto tengo un espacio vectorial entonces en realidad tengo una familia de espacios vectoriales y resulta ser que siempre tienen la misma dimensión digamos que es un espacio vectorial compleja si quieres entonces eso es lo que yo le llamo el rango como yo puedo saber que era lineal y si este tiene dimensión entonces yo sé que puedo sacar el producto de mi espacio vectorial eso me va a dar un as lineal un as de dimensión 1 y ese as de dimensión 1 trae una cierta información que se le dame al grado y entonces de aquí yo puedo sacar la información del grado del grado de mi ¿cierto? hay muchas maneras de hacerlo pero piensen simplemente que es un número entero entonces para una es vectorial yo puedo asociarles dos números enteros el rango y el grado y cuando los fijo entonces resulta ser que para determinar si un as es bueno o estable basta con ver todas sus bases y preguntarme si esta desigualdad se cumple si este número racional es más grande que el número racional que yo obtenga con cualquier subas si es así entonces mi as es estable y es de los buenos y es de los que quiero si la desigualdad no es estricta si permito que en algunas veces aquí se cumpla la igualdad entonces el as vectorial es semiestable y si yo me encuentro un subas que tenga un cociente más grande entonces el as es inestable y ese lo desecho ¿no? y entonces mi informe junto con muchas otras personas mi informe demuestra que hay un espacio moduli para estos objetos hay un espacio de clasificación recuerda allá tengo mi imagen y ese espacio de clasificación tiene dimensión m cuadrada por g menos uno más uno ¿quién es g? olvidé les olvidé mencionar estoy pensando en bases vectoriales sobre una curva algebraica y g es el género de esa curva ¿no? más aún Ramanal demuestra que si en el de son coprimos entonces el espacio moduli es fino entonces clasifica objetos y familias ¿cierto? más aún se puede probar que justo como en mi imagen los inestables están a la orilla es decir si yo tengo solo cuando no son coprimos la variedad que yo obtengo es casi proyectiva pero le puedo pegar los objetos inestables y obtener una variedad perdón y obtener una variedad proyectiva justo como pasa acá ¿no? resulta ser que los inestables están como en la orilla de mi espacio moduli y entonces uno dice bueno entonces ¿qué haces tú? si el espacio moduli no fue construido ¿no? ah bueno la pregunta es ¿ese espacio moduli cómo es? ¿no? justo las preguntas que uno se hace para los triángulos uno se puede preguntar si hay un espacio moduli qué información geométrica de ese espacio moduli me puede decir de mis objetos ¿no? y esa es básicamente la idea de mi trabajo a lo largo de todos estos años es tratar de dar información de espacios moduli y generar solamente de haces vectoriales pero en el caso particular de haces vectoriales una manera de tratar de sacar información a este objeto es pensando en qué tipo de subvariedades acepta ¿no? por ejemplo uno puede preguntarse cómo son las subvariedades de Brühlmeter básicamente una subvariedad de Brühlmeter empieza con lo siguiente si yo tengo una as vectorial yo puedo definir una sección que no es más que una función que cuando la compongo con pi se convierte en identidad entonces yo me puedo preguntar si una as vectorial acepta secciones y entonces la teoría de Brühlmeter estudia todos los haces vectoriales que aceptan cierta cantidad de secciones y empieza a formar vamos a pensar yo tengo mi espacio móduli y se pregunta a ver ¿cuántos haces vectoriales aceptan 5 secciones? y entonces resulta ser como aquí ya tengo todos mis haces vectoriales me determino una cierta región en el módulo y así ¿ahora cuántos aceptan 10? y entonces va y se pregunta y entonces empieza a estudiar estas subvariedades eso es básicamente lo que hace la teoría de Brühlmeter ¿no? y las subvariedades pues son subvariedades de Brühlmeter bien otra pregunta aquí no se puede hacer entonces allá tú no me diste el concepto abstracto de familia pero tal que es una idea de que cada vez que yo tengo una familia me va a determinar una región en el espacio móduli ¿sí? y si me determino una región en el espacio móduli entonces la mejor manera de determinar subvariedades es considerando familias parametrizadas por ese tipo de subvariedades ¿qué quiero decir? resulta ser que cuando tienes un espacio móduli fino digamos en este caso cuando tengo rango M grado D coprimos y yo tengo una familia de haces vectoriales parametrizadas por alguna variedad proyectiva T hay una función que van a equipar acá única cuando el espacio móduli es fino que es el morfismo de clasificación esta función es bien simple porque te dice toma un punto T ¿a dónde la mando? ah bueno este punto T parametrizas un objeto arriba de él y un objeto si quieres pensar en triángulos hay un triángulo arriba de ese objeto hay un más vectorial y como aquí están todos entonces este objeto T corresponde a un único objeto acá y este es ahí a donde lo mando por eso se le llama morfismo de clasificación ahora es obvio que si la familia es trivial es decir si siempre tengo el mismo objeto arriba para cualquier T siempre es el mismo objeto esta función es constante una buena pregunta es si yo tengo una familia parametrizada por T ¿qué necesito para que este morfismo se inyecte? ¿qué necesito más allá para que ese morfismo sea un encaje? si yo logro hacer un encaje entonces estoy llevando mi variedad algebraica dentro del espacio móduli y ya la puedo considerar como una subvariedad ¿no? esa es básicamente la idea y entonces créanme no es un problema sencillo determinar cuándo los morfismos de clasificación determinan encajes pero básicamente hay una idea muy bonita detrás que es precisamente hacer modificaciones de HEC y hay una manera de empezar a meter dentro del espacio móduli espacios proyectivos P1 ¿no? y a esos espacios proyectivos con esta técnica déjenme explicarla en un minuto acá la técnica es muy relativamente sencilla si yo me tomo un as vectorial entonces puedo considerar una cierta función piensa en este como un espacio vectorial pero solamente sobre un punto y entonces puedo considerar también si estamos en espacios vectoriales puedes pensar perdón en ases vectoriales puedes pensar en espacios vectoriales ¿no? entonces puedes pensar esta como una sucesión exacta de espacios vectoriales si lo quieres pero como es una familia entonces solo estoy diciendo que aquí cuando me paren P la estoy mandando a un espacio vectorial lineal es decir aquí F no es más que una transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial lineal y fuera de P0 entonces considero el kernel de esa función y esa función me determina eso se demuestra otra vez un espacio vectorial y si este as vectoriales de rango n y grado d me cambia un poco y ahora el e' lo determina más de rango n y grado d y entonces uno se pregunta ¿cuántos haces para construir así? porque la respuesta es tantas como funciones de este estilo tenga ¿cuántas funciones tengo? ah pues la respuesta es básicamente tantas funciones como el proyectorizado de P porque resulta ser que si yo me tomo F o un múltiplo de F este as que yo tengo es exactamente el mismo y entonces ¿cuántas ases vectoriales puedo construir a partir de un solo as vectorial? pues tantos como el proyectorizado y cuando el rango es 2 este es un P1 entonces puedo empezar a meter P1 en mi variedad y eso es básicamente lo que se estudia ahí y lo interesante de esta técnica es que se puede demostrar que con esta técnica es un encaje lo que yo tengo o sea si estoy encajando básicamente con esta técnica cuando construyen se construyen familias familias de ases vectoriales parametrizadas por por P por el proyectorizado de P y como decía si es rango 1 parametrizadas por un P1 y por lo que decía ya si tengo una familia parametrizada por un P en este caso por el P1 pues yo tengo una función una función al espacio modulo y en el P1 y se prueba que este es un encaje y entonces uno puede generalizar estas cosas y entonces también uno puede meter grasmanianas si cambias este de ser un espacio vectorial lineal por un espacio vectorial de dimensión menor que M y mayor que 1 y entonces estas son las técnicas que empezamos a trabajar durante el doctorado y de que nos sirvió recuerda que hay un espacio de Hilbert que te parametriza en las subvariedades de una variedad toda la subvariedad ¿cierto? y entonces resulta ser que el espacio de Hilbert del espacio moduli era muy poco conocido y con estas con esta técnica nosotros logramos introducir subvariedades grasmanianas en el espacio moduli y determinar cierta información sobre el espacio de Hilbert del moduli ¿no? o sea básicamente lo que estoy diciendo es que damos información sobre el Hilbert del espacio de Hilbert pero del moduli nd-1 en realidad n-1 es solamente para puede ser cualquier demo independientemente porque puedes empezar donde quieras eso es básicamente una idea pero en realidad hay muchas ideas para trabajar o tratar de encontrar información sobre el espacio moduli otra de las ideas es bueno trabaja sobre otros espacios moduli y trata de hacer lo mismo entonces uno puede trabajar con haces vectoriales con más información por ejemplo haces vectoriales con espacios de secciones este tipo de haces vectoriales es conocido como sistemas coherentes pero también puede uno trabajar con haces con ciertos morfismos ¿no? hacia ciertos espacios vectoriales hacia ciertos haces vectoriales resulta ser que para este caso para los haces de Hilbert estos haces vectoriales y el espacio moduli que existe pues está relacionado con ciertas propiedades de física este trabajo de estudiar el espacio moduli y estudiar propiedades del espacio moduli se realiza en conjunto con Sergio Elguín Cardana ¿no? la idea de trabajar con sistemas coherentes la realizó en conjunto con la doctora Leticia Grandila y recuerda ya para cerrar recuerdas que ya te dije que había dos caminos Bunford Bunford te dice quita ciertos objetos y quédate con los bonitos y Grotendig dice no, trabaja con todos al mismo tiempo en el doctorado en realidad yo quería caracterizar ciertos objetos que se conocen como KL-stables digamos que es una modificación de estabilidad a la definición de Bunford pero para eso no había espacio moduli solamente para ciertos casos para ciertos KL-samenteros entonces solo para ciertos KL-samenteros resulta ser que había espacios moduli y entonces uno decía para los demás no hay porque siempre hay inestables siempre hay objetos malos entonces ¿qué hago? si los desecho obtengo información obtengo espacios moduli ya conocidos y yo quiero obtener espacios moduli nuevos y entonces en ese entonces apareció Niti Nitsure en el Centro de Investigación de Matemáticas en el CIMAD y empezaron pláticas precisamente de stacks y entonces dije pues aquí está tengo que aprender stacks para empezar a clasificar objetos no importa si son buenos malos o como sea entonces bueno él fue una de las personas que me ayudó a entender un poco y entonces logramos construir ciertos espacios moduli pero en realidad ya son un tipo de espacios un poco más complicados porque hay que considerar otro tipo de topología que si han escuchado se llaman topologías de Grotendig definidas sobre categorías y demostrar que hay ciertos funtores representables ya no voy a decir más ¿no? y este trabajo lo realicé en conjunto con el doctor Frank Neumann de la Universidad Leicester ¿no? y bueno aquí de los trabajos que les hablaba precisamente en este estudiamos el esquema de Hilbert en este estudiamos o hacemos la clasificación para bases que están estables en la construcción de este stack este artículo es el que les decía donde empezamos a trabajar ciertas propiedades de estabilidad para bases de Higgs y este que todavía está bien proceso bueno ya está enviado este nada más que no quiero decir nada porque como son cuatro autores pero bueno este en esta parte es donde estudiamos cosas de sistemas coherentes ¿no? entonces la idea que yo repitiendo lo que decía Ana la idea que yo quiero vender es los espacios moduli no es un simple espacio clasificante trae muchísima información de cómo son los objetos cómo se deforman los objetos y dar información sobre estos espacios moduli es prácticamente dar información sobre los objetos que quiero estudiar entonces si tú tienes una una un conjunto de objetos que quieras estudiar este pues estudia espacios moduli y estás estudiando automáticamente tus objetos ¿no? esa es básicamente la filosofía bueno es todo lo que quería decir gracias aplausos 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 preguntas para Osvaldo aplausos 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 para superficies de RIMAN el móvil que existe es un móvil de grasa entonces estas son no tan buenos básicamente por ejemplo para género 0 el espacio moduli es un punto ¿no? para género 1 el espacio moduli es los complejos si no estoy mal y no sé exactamente para género superior la verdad no sé perdón pero la idea por ejemplo cuando quieres estudiar superficies de RIMAN luego la idea es como que lo llevas a estudiar curvas algebraicas entonces si te interesa yo te aconsejo que hables con César él es un especialista en curvas ¿no? si sinceramente yo he estudiado algunas ideas de la construcción de superficies de RIMAN porque pues yo estoy más que nada interesado en cómo se construyen los objetos pero ya he entrado en profundidad a estudiar curvas o estudiar superficies de RIMAN la verdad no sé mucho estoy aprendiendo continuamente si de hecho a ver esto de los stacks es muy bonito porque se conocía el espacio module y entonces Muford y DELIN querían dar más información de estos espacios module y entonces retomaron la idea de Grotendick y construyeron el stack y gracias al stack dan información sobre el espacio module porque resulta ser que para ciertos stacks llamándolos stacks cocientes que básicamente es como se construye la idea de lo que está acá atrás recuerda que siempre la idea era preguntarnos por el cociente resulta ser que cuando tienes cociente si tienes una bonita acción siempre puedes construir el stack el stack cociente está relacionado si existe el espacio module del cociente déjame decirlo así si tú construyes un module un module por medio de la técnica de Grotendick de Muford y este module es grueso entonces casi siempre puedes construir su stack y hay una cierta relación entre estos objetos y entonces Muford y Delein utilizan esa relación para dar información estudian el stack pero en realidad su interés es dar información sobre el espacio módulo de curvas que es precisamente el ONG que mencionaba Cristian sí ahí es donde empezó todo esto del estudio y los stacks ¿es una buena pregunta? ¿es una buena pregunta? ¿qué tú dices? para ese punto no, pero él se refería al de los triángulos ya no entendí ¿al de los triángulos? de los triángulos que se encuentran ¿u melumo? como un grupo por terino o por telin ok, déjame ver si puedo responder esa pregunta y resulta ser que cuando consideras un as vectorial digamos de los monos los automorfismos del as en sí mismo siempre son múltiplos de la identidad entonces en ese sentido uno puede controlar los automorfismos ¿por qué? porque simplemente proyectivizas y entonces te quedas te quedas con un solo automorfismo y en el caso de los ases inestables o si inestables tú puedes construir cierta o tienes más automorfismos ¿cómo los ves? ¿por qué te estorban esos automorfismos? resulta ser que tú puedes ver que todo as vectorial de cierto rango y grado lo puedes considerar como el as cociente de un as vectorial y entonces eso te lleva a estudiar o te lleva a poner todos los ases vectoriales dentro de otro espacio módulo y conocido que es el espacio cociente el espacio cociente de n entonces dentro de este espacio cociente tú puedes considerar una región que corresponde a todos los ases vectoriales y resulta ser que si tú quieres de alguna manera hacer descender la acción del grupo ¿qué grupo está actuando aquí? es como la pregunta perdón aquí resulta que tienes la acción de de alguna manera estás clasificando extensión en este estilo entonces tú tienes la acción de GLM resulta ser que tú tienes G en GLM este espacio cociente te clasifica las extensiones de este estilo de estos cocientes y entonces tú te das cuenta que todos los ases vectoriales los puedes pensar como extensiones o cocientes de este as vectorial entonces vas y estudias el cociente que es este espacio módulo y entonces te preguntas ¿cuáles de esos puntos de este espacio vectorial corresponden a ases vectoriales? y tomas esa región ¿no? y después para poder considerar un espacio módulo fino tienes que ver ¿cuántos de estos ases vectoriales tienen solamente automorfismos de este estilo? y esos esos automorfismos digamos que los puedes controlar cuando consideras el proyectilizado de PGLM eso lo que te básicamente lo que te va a hacer es considerar no múltiples sino solamente una clase de equivalencia y tener un solo morfismo y entonces van a ser los únicos ases vectoriales que van a tener una sola un solo automorfismo los estables y son esos con los que te quedas y a partir de ahí construyes tu espacio módulo no sé si eso responde la pregunta sí, sí, claro o sea consideras déjame escribirlo así R S el módulo y el PGLM ¿no? y este es básicamente el que consideras como el espacio módulo de los ases vectoriales en rango de mi grado de no sé si responde bueno este creo que vamos a hablar de las gracias Osvaldo y puedo continuar las preguntas en la comida gracias aplausos 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 aplausos